¡Bravo! 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 ¡Viva Iuso! ¡Viva España! ¡Viva Iuso! ¡Viva Iuso! ¡Viva! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡¿Viva! ¡Ayuso! 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 ¡Vete a tomar una copa por sí! Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias a todos por vuestro tiempo. La verdad es que estoy un poco emocionada porque es que ha sido una entrada, en fin, le decía a María, esto es como Britney Spears, digo, esto salía una, salía una aquí en la puerta. Y la verdad es que me llena de orgullo porque al final imagino que tendréis muchas cosas que hacer, no porque estéis de pella, es verdad. Tenéis muchas cosas que hacer y el hecho de que nos dediquéis un rato me llena de satisfacción.